Y estamos, sí, ven que va, pónmela, pónmela. Soy Josep Pederol y quiero que votéis Premios iVox 2023 ¡Ah, ya está listo que no lo sabe! Sí, porque él sí que lo sabe. 2023, Premios iVox, ya está listo que no lo sabe. Que ahora ya no es tan becario. Alfred, has quedado retratado.